Bienvenidos a Gymnasia Los Andes, una escuela para la vida. El protagonista, Corazón de Fuego, salió de El Gato, de la mejor escritora que tuvo ese grupo. Las sagas también uno puede encontrar unos, no sé, una trama que los autores quisieron que te hagan continuar. La idea de esto es que relaten la vida salvaje. Uno se podría hasta meter en el cuento. La inspiración que tuvo para hacer estos libros fue el problema que pasa en los bosques con la vida salvaje. Nosotros estamos devastando toda la naturaleza y no dejamos que los animales tengan su vida corriente. Pues por eso los libros salieron, para que uno como que haga una profundización de lo que le está pasando al entorno y haga algo. Y pues bueno, si quieren más de estos videos, suscríbanse, denle a like y nos vemos. Hasta la próxima.